¡Suscríbete al canal! Estos estudios muestran que las mujeres abortamos y que existe una sistemática desigualdad en las condiciones materiales en que lo hacemos. Queremos una ley para poder abortar en los hospitales y poder decidir sobre nuestros cuerpos. Que el aborto sea una política de salud pública para todos, enmarcada en una verdadera educación sexual integral, es la única garantía. Les pedimos que honren el sistema representativo que simboliza justamente el derecho a elegir, votando a favor del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hagan historia y salden su deuda con nosotras las mujeres. Llegó la hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!